Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por motivo de las elecciones en los Estados Unidos, llevadas a cabo el día de ayer, bueno, no solo fueron las elecciones presidenciales, se renovó toda la Cámara de Representantes, 435, un tercio del Congreso, son 33 representantes, se pasaron también algunas legislaciones locales como esta que permite el uso de marihuana con motivos recreativos, tanto en Washington, en Colorado, en Oregon, en otros dos estados también de la Unión Americana que no recuerdo, autoridades locales, como por ejemplo el sheriff del condado de Maricopa, el señor Joe Arpaio, que es tan odiado. ¿Y ya por sexto año? Bueno, por sexta ocasión. Sexta ocasión, más que año. Más de 28 años lleva como sheriff, y bueno, fue una jornada electoral muy interesante y emocionante, pero pues bueno, se definió en favor del señor Baracoa. Así es, y es que para muchos todo lo que nos acabas de decir podría ser una compleja estructura democrática que finalmente para, digamos, para efectos prácticos es una democracia funcional, en donde la gente vota y los políticos respetan, en donde vimos a Romney salir a decir, a pesar de que le costó, salir a decir, bueno, yo hubiera llevado al país por otro rumbo muy diferente, pero bueno, espero que Dios esté con Barack Obama para estos siguientes cuatro años. Y bueno, en México ojalá tuviéramos un poco de aquello, pero es cierto que aquí tenemos una democracia bastante nueva y en pañales. Entonces, bueno, vamos a ver estos cinco datos que no nos podemos perder de, bueno, las elecciones de Estados Unidos. Con 308.7 millones de habitantes, Estados Unidos es el tercer país más poblado del mundo, detrás de China e India, pero además es la mayor economía con un producto interno bruto de 15.29 billones de dólares, lo que, entre otras cosas, lo hace altamente influyente en el mundo. Por eso nos interesan las elecciones de este país. El colegio electoral no es un lugar, sino un proceso. Está constituido por 538 electores que son personas nominadas por cada partido y ellos se dividen a su vez entre los estados del país según la población de cada estado. Los estados con mayor número de representantes son Ohio, Virginia, Colorado, Nevada, New Hampshire y Iowa. Para ganar la presidencia, un candidato debe obtener al menos 270 electores. Los comicios presidenciables y legislativos de este año fueron los más caros de su historia, con más de 6 mil millones de dólares. Ambos candidatos, Obama y Romney, se rehusaron al financiamiento público para evitar topes de gasto y recaudaron una cifra superior a los mil millones de dólares cada uno. Quizás hayas escuchado que la famosa red social Twitter ha sido parte decisiva en estas elecciones. En el mundo ya existen 500 millones de usuarios, de los cuales 140 millones están en los Estados Unidos. Por su parte, Obama tiene más de 21 millones de seguidores en Twitter, mientras que Romney va a la saga con 1.5 millones. Los hispanos de Estados Unidos actualmente suman alrededor de 50 millones, lo que representa casi el 17% de la población estadounidense. Y como la minoría más importante de este país, su influencia ya es decisiva en las urnas. De hecho, 7 de cada 10 latinos registrados para votar se identifican con el Partido Demócrata, mientras que 2 de 10 dice hacerlo con el republicano. Y ahora, en estos próximos cuatro años, pues ahora lo que se ve enfrente, bueno, después, vamos, hay que decirlo, ¿no? Primero, ayudó Michelle, ayudó el vicepresidente Joe Biden, y ayudó hasta cosas que nunca nos imaginamos como el huracán Sandy. Bueno, después de toda esta ayudadita, ¿sale avante Obama? Pero no solo eso, Bill Clinton. Bill Clinton fue un factor, es uno de los especialistas norteamericanos más queridos que hay, y bueno, fue también un showman en toda la Unión Americana. Totalmente, y Michelle Obama ni se diga, también el mismo Obama lo dijo en varias ocasiones, que amaba ver a un país enamorado de su mujer, ¿no? Qué mejor que eso. Y bueno, y ahora, a lo que se enfrenta Obama después de salir avante de todo esto, por supuesto, es a un reto de cuatro años. ¿Por qué? Porque ahora casi, casi que va a tener que ir contra el Senado y contra la Cámara de Representantes para hacer todas las modificaciones que él ha querido hacer en general, la marihuana, los matrimonios entre homosexuales, la reforma fiscal que ahora está sonando tanto por el déficit, y por supuesto también la estrategia militar que es bastante diferente a lo que se estaba viendo antes, ¿no? Entonces, pues ahora a ver cómo logra sobrepasar estos cuatro años venideros. Esperamos que tenga todas las de ganar. Son dos visiones totalmente encontradas, hablamos en materia de defensa, Obama está haciendo reducciones paulatinas cada año de cerca de los mil millones de dólares, y el señor Rumney le quería meter 100 mil millones de dólares más a gastos de defensa. Exacto, que para algunos podría ser un respeto a la soberanía de otros países y otros lo podrá ver con otro punto de vista, porque también es cierto que eso le generaba dinero a Estados Unidos. Y además, otro de los fenómenos que vamos a ver es lo que estábamos platicando durante la nota, los famosos super PACs, que son estructuras de ciudadanos independientes que se crean al lado de cada uno de los candidatos, que en realidad están hechas por gente afín a los propios candidatos, y que se gastó cada uno de estos grupos 2 mil millones de dólares, porque es un claro enfrentamiento ya ideológico entre la gente que no quiere matrimonios, entre personas de mismo sexo, entre la gente que no quiere aborto y entre los liberales de la Unión Americana, que cada uno tiene intereses económicos y le metieron dinero. Exactamente, y de hecho ese dinero hay algo muy curioso, porque para Obama llegó en mucha mayor cantidad, refiriéndome más bien a que eran pequeñas cantidades, o sea, eran 200 dólares, 300 dólares, pero muchos de estos. Y Romney, por su parte, tenía grandes cantidades, pero menos personas. Entonces también es interesante la forma de distribución del dinero y cómo aportaron cada uno a su candidato. Y además, dos cosas fundamentales que ya las vimos el día de ayer. ¿Por qué gana Obama? Por el voto de las mujeres. El señor Romney la regó en toda la campaña cuando habló, ya tengo carpetas llenas de mujeres para ver a cuál vamos a meter a la campaña. Y obviamente Obama ponía una fotografía de su familia, de puras mujeres, y decía, ¿cómo no voy a respetar a las mujeres cuando tengo estas tres viviendo conmigo? Otra de las cosas, el voto de los jóvenes. Los jóvenes están más abiertos y el voto de los latinos. De los hispanos. El voto de los hispanos ha sido clave y además es un factor nuevo. Así como el Twitter, creo que Obama se ha sabido adaptar a estas nuevas circunstancias. Al Twitter, que es totalmente nuevo. A los hispanos, que vamos a decir que no es un factor nuevo, pero ha venido en crechento y ahorita es cuando digamos que es mucho más efectivo ese voto. Hablando del Twitter, yo no sé si usted sigue Barack Obama, pero a mí a través de Twitter me llegó un mensaje directo de Obama. Y a la hora que lo vi dije, bueno, me está hablando Obama. Esa es parte del equipo de campaña de Barack Obama, que fue genial para esto. Gracias, Paola. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.